Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenos días y muy, pero muy bienvenidas. Es un enorme placer y un privilegio dar comienzo a una nueva emisión de nuestro queridísimo programa. Realmente estoy contentísima porque tenemos un programa lindísimo. ¿Cómo digo? Imperdible. Sí, absolutamente imperdible. Créeme, porque tenemos a los mejores especialistas en todas las áreas. Y hoy tenemos un programa programón. ¿Te paso a contar, mi reina, quienes nos visitan? Hoy están con nosotros la profesora Silvia Nieruskov, que nos hace un muñeco soft para varoncito. ¿Viste que siempre hacemos mucho para nena? No. Hoy van a recibir los varoncitos también su muñeco. Y además que estabas pidiéndonos soft. No te olvides de las muñecas románticas, que son hermosas también. Hoy vamos a dedicarnos al soft. También está con nosotros el profesor, el maestro Jorge Rubiche, que nos va a enseñar cómo se moldea una cabeza en goma eva 3D. Es el avance, el comienzo del moldeado en 3D. Y también está con nosotros la profesora, Mirta Vizcardi, que nos va a hacer los accesorios de animalitos para decorar una lindísima torta para nuestros queridos nenes, nuestros hijos, nuestros sobrinitos. Cuando los queremos agasajar y no sabemos con qué ponerle a la torta, bueno, ella nos enseña a vestir a los animalitos. ¿No te parece lindo? Es como mágico todo esto. Bueno, ponete cómoda, cafecito, matecito, hace uno para mí, un tecito, tostada, dulce, lo ponemos nosotros, porque somos unos dulces y te queremos. Y damos comienzo, arrancamos, 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 sí, vamos, bienvenidas, vamos. ¡Sí! Atención, ya salió el número uno de muñecas románticas de bienvenidas. La colección más pedida, nena en triciclo, princesa sujeta cortinas, muñeca guarda pijamas y mucho más. Todo explicado paso a paso y con moldes a tamaño natural. Encontrá los más tiernos diseños en el número uno de muñecas románticas de bienvenidas. ¡Se agota! Bueno, y aquí estamos con Silvia Neruskov. ¿Cómo estás, Norma? Hola, Silvi. Buenos días. Buen días. Pleasure tenerte. ¿Cómo estás? Igualmente, bueno, bien. Hoy volvimos al SOF. Al SOF, sí. Que nos están pidiendo SOF. Sí, lo están pidiendo bastante. Hoy les traje un muñeco para varón. Hermoso. Los varones no tienen muchas cosas. No, me dicen también. Ellos juegan con muñequitos, los nenes. Les encanta. Sobre todo para los más chiquitos, para decorar la habitación. Sí, sí. Hay muy poco. Y bueno, hay traje este que, bueno, lo pueden adaptar a lo que sea. Y después lo llevan y duermen con sus muñequitos. Así que, bueno. Pero igualmente les recordamos a las señoras que está Muñecas Románticas 2 ya en los kioscos. Así que no se olviden. Hoy tenemos SOF, pero no se olviden de las románticas que están hermosas también. Sí, les gustó mucho a las señoras. Así que espero que las vayan a comprar. Que las reserven. Que las reserven porque se agotan. Se agotan, sí. Bueno, muchas gracias. Sí, empiezo a trabajar. Entonces, les voy a explicar primero las partes del cuerpo. Así después me dedico a la cabeza, que es lo más complicado de este trabajo. Ustedes acá tienen el cuerpo. Lo van a realizar en algodón, en un lienzo. Lo van a rellenar. Van a cerrarlo con unas puntaditas flojas y lo van a reservar para después armar. El pantaloncito, lo que sería el pantaloncito, es una especie de bolsa. La cual van a coser por el borde. Le van a hacer toda una bastillita con un hilo fuerte. Y lo van a reservar para después el armado. Yo acá ya traje rellenas, relleno los bracitos. La tela con la que están hechas estas piezas es una tela elástica. Es una tela que tienen que fijarse muy bien, que tenga doble rebote. Se usa para forrar algunas prendas. O también para la ropa que está bordada, para los trajes de teatro, los que vienen con piedras. Es esa tela. Se llama segunda piel. La pueden conseguir de esa manera. Porque sé que es difícil a veces encontrarla. Una vez que los cosieron y los rellenaron, los reservan. Acá tienen también los piecitos. Los piecitos están separados los dedos con lazadas. Y tienen un pincel seco para realzar todo el contorno. Son esferitas, son círculos, rellenos, están bastillados. Y bueno, después se realizan las lazaditas para dividir los dedos. De la misma manera vamos a hacer la cabeza. También es un círculo, el cual vamos a bastillar. Van a rellenar con vellón siliconado. Van a agregar la nariz. Que yo acá ya la tengo separada por medio de dos lazadas. Y luego, para hacer la carita, vamos a colocar unos alfileres. Que va a ser donde vamos a realizar las puntadas para marcar los cachetes y la boca. Este tiene una carita, una boquita chiquita, simula la de un bebé. Entonces los alfileres de abajo van a estar bien juntitos. Trabajamos con esta técnica con una aguja que es muy larga. Es especial para estos muñecos. Una vez que ya marcamos la carita, vamos a realizar una puntada. Vamos a salir en el primer alfiler. Una puntada hacia el costado. Y vamos a buscar el alfiler de abajo. De ahí pasamos con una lazadita al otro alfiler. Y vamos a salir en el otro ojito. Que en realidad es donde va... Más arriba después va a estar colocado el ojo. Es donde se hacen las puntadas para formar los cachetes. Ahí comenzamos a estirar. De esta manera se va formando la boquita. Si quieren acá ya pueden sacar los alfileres. Y la que está canchera lo puede hacer sin alfileres. Una vez que repitieron todos los pasos, que la cara ustedes sueltan y la cara no vuelve. Ya está formado en los cachetes. Les va a quedar de esta manera. Yo la traje un poco más avanzada así podemos terminar el muñeco. Yo en esta cara ya le coloqué los ojos, le bordé las pestañas y le pinté unos corazoncitos. De esta manera. Le pegué el pelo. Vamos a hacer ataditos de lana de este tamaño. Los cuales se atan en el medio con la misma lana. Y van a pegar en todo el contorno de la cabeza. Una vez que ya tenemos esto, vamos a empezar a armar. Acá tenemos el cuerpito. Colocamos de esta manera lo que sería el pantalón. Con los hilitos que tenemos, ajustamos. Tiene que quedar bien firme. Hacemos un nudo. Ahora vamos a pegar con la ayuda de la pistolita de calor. El brazo. Lo pegamos al costado del cuerpo. Tenemos uno. El otro. El pincel seco lo van a realizar en todo el contorno del cuerpo con un color durazno. Que simula el color de la piel. Un poquito más oscuro es. Tienen que sostener bastante porque esta tela, ser una tela sintética, cuesta bastante que seque el pegamento. Que se enfríe en realidad. Colocamos pegamento para la cabeza. Sostenemos. Y ahora vamos a pegar los piecitos. Tienen que colocar todo alrededor el pegamento. Y para que el muñeco quede parado y no se caiga, ustedes van a apoyar sobre una mesa y van a ahí colocar el piecito. De esta manera. Entonces hace de tope y el muñeco no se va para adelante. Bueno, una vez que tenemos uno, seguimos con el otro. Y vamos a colocarle, por último, un moñito. Yo después en producción les dejo las medidas, los moldes, todo. Y tiene un heladito en la mano. Que bueno, es muy sencillo. Van a coser la parte del cucurucho y son dos círculos bastillados y rellenos. Y pegados uno encima del otro que después va pegadito en la mano. Divino, divino. Me encanta. Qué hermoso. Precioso. Sí, tienen que tener paciencia con el tema del pegado. Porque la tela al ser de acrílico, de hacer un... Esto que se llama, es la segunda piel. Exactamente. No es una tela de algodón, entonces calienta y mantiene la temperatura del pegamento y cuesta más el tema de pegarlo. Entonces los tienen que sujetar bastante. Y bueno, esta tela la consiguen en los lugares donde venden telas de punto. Bárbaro, perfecto. Que se dedican a todo lo que es la icra y esas cosas. Quedó hermosa. Bueno, me alegro. Para un maroncito. Me encantó. Espero que lo hagan. Lo van a hacer todo. Y cualquier cosa que me llamen, alguna duda, no hay problema. Sí. Bueno, y ahora nos vamos a un corte y seguimos con Jorge Rubiche, muñecos en 3D en Goma Eva. Ya salió el número 2 de milanesas. Milanesas rellena con queso azul y jamón cocido, milanesas de cerdo, milanesas a la pizza y el suplemento de croquetas y buñuelos. Es el número 2 de milanesas de bienvenidas. No se lo pierda. Globos Tuki. Productos para toda ocasión. Nos preocupamos para que logres tus proyectos según tus deseos. La más amplia variedad de globos nacionales e importados. Diversidad de medidas en látex y metalizados, lisos e impresos. Desde 1964, productos de calidad y excelencia. Con las licencias de Winnie Pooh, princesas, mica y películas y series. Globos Tuki. Y fabricamos los globos que a vos te gustan. www.globostuki.com.ar Ya salió el número 2 de Capitoné. Hermosa cartera con flores, bolso combinado, cartera con tachas, el suplemento de cohogar y más. Es el número 2 de Capitoné carteras y bolsos de bienvenidas. Se agota. El Tigre Fibro Fácil. Ventas por mayor y menor de artículos en Fibro Fácil. Contamos con el mejor surtido de artística. Todo para el artista y artesano. Ventas a todo el país. Te esperamos en nuestras dos sucursales. En Devoto, Lope de Vega 3385. O en Núñez, Cabildo 3251. O a través de la web www.fibrofacileltigre.com.ar Bienvenidas. Presenta el número 1 de Aprendiendo a Decorar Tortas. El principito para una torta inolvidable. Maravillosas creaciones para bautismos, 15 años, fiestas infantiles y mucho más. Todo explicado con fotos paso a paso. Y en cada fascículo, un suplemento con recetas básicas. Aprendiendo a Decorar Tortas, colección 2013 de Bienvenidas. ¡Se agota! Bienvenidas presenta el número 1 de Goma Eva Muñecos 3D. Para modelar en tres dimensiones las más lindas creaciones. Colorido payaso, tierna jirafa, linda conejita y simpática tortuga. Todo explicado con fotos paso a paso. Goma Eva Muñecos 3D de Bienvenidas. Una propuesta imperdible. Ya está en tu kiosco. Bueno, y aquí estamos con el maestro Jorge Rubich. Hola, Jorge. Otra vez por acá. Otra vez por acá. Muy bien. Hace una semana larga, hay mucho trabajo. Sí, pero pases rápido. Tenemos mucho para ver a la gente. Si tenemos tiempo, le damos todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. ¿Vos qué decís? Todo. Absolutamente. Y hoy tenemos muñecos en 3D que son bellísimos. Hoy tenemos moldeado de una carita en Goma Eva 3D que a la gente le encanta. Y tiene su secretito y una magia de la Goma Eva. Y hoy vas a enseñar un secretito que es hacer la carita. La carita. Muy bien. Dale. Te escuchamos. Gracias. Bueno, lo que vamos a hacer es elegir para este caso, yo tengo una esfera número 7 del Gopor, a la que nosotros tenemos que quitarle toda la rebarba con una lija de grano medio, porque la Goma Eva tiene la propiedad de calcar todo lo que encuentra a su paso. Entonces, le vamos a quitar todo lo que es la unión de la esfera, los polos, y una vez que la tenemos así, la vamos a colocar sobre un recipiente que tenga una boca un poco más chica que el diámetro de la esfera. Colocamos porque necesitamos que sea un contenedor. Entonces, voy a cortar un cuadrado de Goma, en este caso color piel, y lo que voy a hacer es colocarla entre dos paños y con la plancha a calor máximo, lo que voy a hacer es calentar muy bien, pero muy bien, la goma. Entonces, una vez que calentamos muy, muy bien la goma, lo que hacemos con este paso es ablandarla y que la goma responda para lo que nosotros necesitamos. Una vez que yo ya la tengo así, lo que voy a hacer es, sobre la esfera, voy a tirar y fíjense cómo comienza rápidamente a moldearse. Espero que se enfríe y una vez que yo ya la tengo moldeada y ya enfrío, la voy a retirar. Yo acá tengo una que ya está muy fría, con la esfera colocada adentro, para que ustedes lo puedan ver que es exactamente lo mismo. Retiramos y ¿qué hacemos? Con una tijera vamos a cortar todo su contorno. Primero vamos a cortar de una forma en que nos quede una solapa y después visualizamos exactamente dónde la goma eva pega sobre la esfera. Ahí voy a volver a cortar y voy a volver a pegar. Voy a pegar con un pegamento instantáneo o con un pegamento universal transparente. Una vez que yo corté, aquí está la esfera, lo que les decía, pegada y con su borde muy adherido a la esfera de Tregopor. Esta va a ser la carita. Una vez que tengo la carita, voy a retirar esto, lo que vamos a hacer es pegarle los ojos. Elijo un par de ojos autoadhesivos y vamos a trabajar ahí. Los ojos autoadhesivos se adhieren perfectamente y no tenemos que usar ningún pegamento. Ahí tenemos los ojitos colocados y con una microfibra de tinta indeleble negra, lo que hacemos es trabajar las pestañas. Fíjense que la goma, cuando yo más presiono la microfibra, más grueso sale el trazo. Entonces voy a trabajar ahí. Hacemos la ceja y le hacemos la boquita aquí abajo. Nosotros después que tengamos, ya te la muestro, ahí está, después que tengamos la carita totalmente maquillada, lo que hacemos es colocarle rubor, polvo para pétalos rosa alegro y le vamos a colocar un par de colitas con rublos que ya ustedes van a tener la posibilidad de observar cómo se hace. Lo que tenemos que hacer, obviamente, para terminar la cabeza, elegimos con la misma técnica una goma eva que a nosotros nos puede proveer del color del pelo que vamos a elegir, que puede ser amarilla o puede ser marrón y hacemos exactamente en otra esfera lo mismo que hicimos para la carita, la pegamos sobre esta y obtenemos así lo que sería una base para hacer el cabello. En un próximo encuentro explicamos cómo se hace el flequillito, ya explicamos cómo se hace el pelito y todo lo demás. Hoy avanzamos ya con la carita. Estuvo interesante el tema. Es media mágica la goma eva, tiene esa cosa de poder hacerse lo que uno quiera. Parece que es una cosa rígida, pero es fantástica. Y además son divinísimos los... Los trabajos. Sí, divinos. Son lavables y no son tóxicos. No, para nada. Para los chicos. Gracias, Jorge. Hasta pronto. Gracias a vos. Nos vemos. Nos vemos. En la semana, Lali. Bueno, y ahora continuamos con Mirta Vizcardi, que nos va a enseñar a hacer los accesorios para los animalitos que decoran una torta. Todas tus ideas, hacé la realidad con productos Parpen. Calidad y variedad en herramientas para decoración de tortas y repostería. Flavor, esencias y colorantes para repostería y porcelana fría. Visítenos en www.flavor.com.ar Bueno, y aquí estamos con la profesora Mirta Vizcardi. La Norma. Hola, Mirta. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Acá con este proyecto para chicos. Hermoso, me encanta. Es decir, que la gente hace los muñequitos después y dice, ¿qué le pongo? ¿Cómo lo pongo? Y vos le pusiste los accesorios, el sombrerito. Los vestimos un poquito, porque esto es como jugar, es como un cuento, entonces hay que tratar de vestirlos un poquito y quedan más simpáticos, ¿no? Y queda muy simpático, hermoso. Bueno, te escuchamos. Bueno, gracias Norma. Bueno, lo primero que tenemos que hacer nosotros van a ser los diferentes accesorios que van a vestir a estos animalitos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, la corbata de la jirafa, que está muy bonita para poder hacerla. Entonces, yo voy a tener que estirar pasta finita. Vamos a colorearlas con los colorantes vegetales, los de flavor, que son excelentes. Entonces, una vez que tenemos la pasta para modelar, la pasta para, sí, para la pasta de modelar, que todas estas recetas las tenemos en la revista, y no se olviden de eso. La estiramos bien finita, y luego lo que tengo que hacer es estirar pasta verde, como esta, y voy a cortar rayitas, ¿sí? Vamos a tratar de hacer todo lo más que podamos para que las señoras sepan bien cómo se hace esto. Entonces, vamos a colocar unas más finitas, otras más gruesas. Vamos a hacer el diseño que más nos gusta. Entonces, una finita, una gruesita, eso no tiene mucha importancia. Una vez que tenemos todas las líneas estas, lo que vamos a hacer es pasar el palote por encima, este palote, que son los palotes de parpen, que es un palito de amasar que es antiadherente, o sea que es fantástico. Y una vez que tenemos esto con el moldecito, miren qué sencillo, vamos a cortar la corbatita, ¿sí? Y acá ya tenemos la corbata para la jirafa. Está súper simpática para poder hacerla en los colores que a ustedes más les gusten. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La gorrita, la gorrita de nuestro querido elefante. Perdón, hipopótamo. El hipopótamo va a ser una bolita en color naranja. Así, recuerden que si la masa se seca mucho, vamos a colocarnos un poquitito de manteca hidrogenada sobre la mano. Lo que voy a hacer es colocarla sobre la mesada. La voy a aplanar un poquitito, de esta forma. Y lo que hago es, voy a marcar un lado, ahí otro lado, de esta forma. Y para hacer la visera muy simple, una bolita de color verde a la que voy a aplanar, siempre con la palma de la mano, porque con la palma de la mano no vamos a dejar marcas. Es una parte muy mullida y nos viene fantástico para aplanarla y que nos quede perfecta. Miren, vamos a aplanar ahí. Entonces, una vez que aplané, lo que voy a hacer es, primero voy a ahuecar un poquitito acá para que entre la cabecita, ¿sí? Y después lo que voy a hacer es pegar con el pincel, vamos a pegar un poquitito la visera. Vamos a marcar acá de vuelta un poquito. Ahí. Ahí colocamos la viserita, de esta forma. Y luego hacemos una pequeña bolita para colocar encima. Ahí. Ahí estaría. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que sería el babero y el chupete. Babero y chupete. Miren, acá tenemos un cortante redondo, que va a ser un poquito más grande, y vamos a retirar una porción. Una vez que tenemos hecho esto, vamos a utilizar una esteca. Ahí. Y vamos a hacer todo este tipo de boladitos. ¿Ven? Esta esteca que es estriada, la van a pasar por el borde y nos quedaría de esta forma. Una vez que tengo hecho esto, miren qué sencillo que va a ser para hacer la partecita del chupete. Vamos a hacer una bolita, como siempre. De esta forma. Siempre vamos a amasar para sacar las grietas a la masa. Vamos a aplanar un poquitito. Ahí. Y aquí vamos a presionar, de esta forma, el centro. Y luego, con la estequita, lo que voy a hacer es pequeñas líneas en los costados del chupetito. Ahí, de esta forma, ¿sí? ¿Ven que es bien simple y esto queda muy lindo para que nosotros podamos adornar toda esta torta? Podemos hacerle puntitos, marquitas, como más nos guste. Con cualquier herramienta que ustedes tengan. Después, para hacer la parte del chupetito esta, hago una simple tirita con un botoncito y lo calzamos directamente aquí en el centro de esto, ¿sí? Bueno, moñito. Vamos a hacer rapidito el moño. El moño es una tira de color rosa. Queda muy bonito que ustedes puedan hacer todo este tipo de adornos porque a los chicos les encanta. Ustedes, si miran cuentos, si leen cuentitos o miran un poco de películas, van a ver que están todos siempre muy vestiditos y con posiciones muy simpáticas. De eso se tiene que copiar. Acá tenemos un rectángulo, vamos a unir en el centro de esta manera. Una vez que lo uní, lo voy a pellizcar de esta forma y lo que haga es cortar una tirita que voy a colocar en el centro. Así, de esta forma, tienen realizado el moñito. Entonces, para hacer la coronita del rey, del rey de la selva, miren qué simple. Tienen que estirar pasta de color amarillo. La vamos a estirar y directamente con una esteca vamos a cortar todas las puntitas. Entonces, de esa forma, lo que vamos a lograr es que nos quede como una coronita, la doblamos y la calzamos encima del rey león. Entonces, lo más importante es que ustedes puedan tratar de hacer gorritos, corbatas, moños, todo ese tipo de cosas es excelente para que puedan decorar y adornar todos estos muñequitos que son tan bonitos para hacer. Bueno, ahora me queda algo pendiente con Norma, que es la pastita. Así que Norma, mirá, lo prometido es deuda. Así que dije, lo prometido es deuda y dije, hay que hacerlo sí o sí. Con nuestras amigas, cuando prometemos algo, cumplimos. Por eso que traté de apurarme porque quiero enseñarles algo que es muy sencillo. Cómo se tiña la pasta de color negro. La gente lo que sucede es que satura la pasta, le coloca tanta cantidad de colorante que llega un momento que se resquebraja. Fíjense en que esta pasta está todavía de color gris. Eso es gris, sí. Entonces, claro. Entonces, yo voy a teñir un poco de pasta y la voy a dejar de un color gris. Entonces, voy mirando y voy testeando. Porque al correr de las horas va tomando el color, tanto el color negro como el color rojo. Es muy importante. Entonces, una vez que tengo la pasta de este color gris, lo que voy a hacer es le voy a colocar un poco más de colorante. Así, de esta forma. ¿Cuánto tiempo las dejas? Yo lo dejo aproximadamente unas 6, 7 horas. Y después le volvés agregando colorante. Y a veces le vuelvo a colocar y vuelvo a amasarlo. Amasarlo. Lo amaso bien, bien amasado. Ahora no lo voy a hacer para no ensuciarme tanto los deditos. Y una vez que está amasado, les coloco hasta llegar al color negro, que sería este. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer cuando llegan al libro... O sea, con bastante paciencia, ¿no? Sí, no, pero lo haces y lo dejas. Porque las pastas no hay ningún problema. Pero 6 horas, volvés, le pones más. Sí, o las aguas las dejo hasta el otro día, mientras tanto vemos el programa. Claro. ¿Qué te parece? Hacemos otra torta, otra manualidad. Tenemos muchas cosas para hacer en casa, ¿no? Ya lo creo. Entonces, ese es el secreto para que a ustedes les quede la masa negra para hacer esa hermosa torta o las tortas que ustedes quieran hacer, como la quieran decorar. Así es. Para llegar... ¿Y el rojo también tiene los usos? Y el rojo es exactamente lo mismo, sí. Es lo mismo, la misma cosa que con el negro es el rojo, exactamente igual. El mismo procedimiento. El mismo procedimiento. Primero debe ser un color naranja hasta que se va poniendo... No, un rojo. Un rojo más claro. Ah, un rojo más claro, rosa, claro. Claro. Ajá. Y la próxima hacemos el azucarillo, que es espectacular. Ah, y esto, esto, que me dijiste que es riquísimo y que yo te dije, ¿qué? Parecen algas marinas. Divino. Sí, quedan preciosos. Bueno, bárbaro. Gracias, Mirta. Gracias a vos, Norma. Nos estamos viendo la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, y con esta linda música terminamos el programa del día de hoy. Qué lindo programa, ¿no? Y qué alegría poder entrar en tu hogar. Me encanta, me encanta. Qué profesores tuvimos hoy. Cuántas cosas lindas. Cuántas cosas para hacer. Bueno, mi reina, me despido hasta el día de mañana. Si Dios quiere, como todos los días, un beso enorme. Me las quiero, las adoro. Disfruten este día maravilloso e irrepetible. Y nos vemos mañana. No me fallen. Chau. Chau.